...de ladrones, vean lo que pasó en La Perla. Este reciclador o supuesto reciclador terminó robándose una costosa bicicleta que era utilizada para realizar el servicio de delivery. El hecho sucedió en el cruce de los girones Unión con Lima. El ladrón al ver su objetivo abandonó sus actos de reciclaje y rápidamente toma la bicicleta y huye. El dueño del vehículo repartía pisa, pero ahora se ha quedado sin su herramienta de trabajo. El dueño del vehículo repartía pisa, el dueño del vehículo repartía pisa y huye.